Hola, hola, muy buenas mi gente. Aquí estamos con el arte fluido base. Necesitamos un tablero de madera MDF laminado. Ok, lo mismo, parecido a los muebles de la cocina. Vamos a usar nuestra pintura del Puring, que es pintura acrílica o de pared más cola blanca más agua. Vamos a necesitar un poco de agua, que necesitamos arrojarlo de esta forma, para que después nos ayude que la pintura, eso nos ayude el agua para llevarla y trabajar tranquilamente con esta base. Pues en este tutorial es muy importante dos cosas. Ok, ahora primero el tipo del pincel, si es suave, de pelo suave o rugoso. Ok, lo segundo, que es muy importante y como lo vamos a notar, es la dirección de las pinceladas. Fijaos bien, vamos para allá. Ahora estamos usando un pincel rugoso. Es un pincel esto, para pintar paredes, es un pincel pequeño, sirve también para pintar paredes, que es rugoso y es viejo. Cuando lleva tiempo, entonces tiene ese pelo rebelde, pues este pincel, yo aprovecho de ello para sacar este efecto. Fijaos bien mi gente, por favor. Se trata de repetir y repetir las pinceladas o estos golpes. Ok, ahí está. Y fijaos por favor lo que nos está dando gracias a este tipo de pincel. Bueno, aquí estamos usando un pincel rugoso y fijaos por favor a base de golpes. Mira que belleza, mira que belleza por favor. Una cosa chula, una textura para muebles o para tener una base para un abstracto. Pues mira, con el mismo pincel, aquí no corté nada para que lo veáis mi gente y que vea la transformación poco a poco. Eso para marcar más todavía, entonces das con el pincel, pero sin añadir pintura ni nada. Ahí está, así se nota más. Fijaos por favor. Una textura ideal, maravillosa, mágica. Encima la manera de sacar esa textura tan estupenda y genial. Mira, mira, otra vez. Si quiero marcarlo más, doy otra vez. Mira, golpes, 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 así. Y con esta forma estoy cambiando el tono y dando más a la textura para que quede bien el pincel, bien marcado. Y fijaos por favor, una belleza total. Esto abstracto podemos tenerlo así, pero de esto se aprovecha a sacar un montón, un montón de abstractos mi gente. Esa textura puedes tenerla como un mueble, ok, para tu mueble. Si no, para un abstracto de esto podemos aprovechar. Fijaos bien, aquí hice lo mismo, pinceladas pero con el color rojo para tener este color. Y ahora añadí un color naranja para tener un tono más suave. Que lo vamos a ver aquí, que quiero decir, que podemos poner colores y mezclar colores. Pero quería ofrecerlo en negro y un marrón así. Yo el marrón siempre me gusta mezclar ahí con negro, después pongo rojo y doy vueltas. Y después naranja y doy vueltas. Y esto cree más efectos. Ok mi gente, fijaos por favor. Vuelvo a darle otra vez con el pincel limpio, sin nada. Este pincel, fijaos bien, sin nada. Y así va a quedar más marcado todavía. Lo hago adrede. El pincel limpio para que se vea la base. Dando golpes así y se mezcla. Y queda la textura estupenda. Estupenda mi gente, fijaos por favor. Poco a poco vas viendo. Es que el principio es el arte fluido base se ve feo. Pero poco a poco vas viendo cómo va mejorando la textura, el efecto, el abstracto. Una genialidad, fijaos. Quedamos con esto. Voy a guardar el centro. Lo demás voy a cambiar usando un pincel ahora liso. ¿Ves? Aquí es rugoso, fijaos que está encima de la mesa. Ya lo dejé. Ahora con un pincel liso y empiezo por las fueras. Ahí, por los bordes primero, dando pinceladas así. Y me meto para dentro poco a poco. Claro, el liso es que quita más la pintura. Entonces se ve más el blanco de abajo de la base. Y mezclando con el color marrón que hay ahí, entonces crea este efecto. Ok, gracias al pincel liso esto, nada más, nada más. Fijaos, por favor, mira qué belleza. Mira qué textura, mira qué abstracto. Genial, genial. Fijaos bien, por favor. Efecto 3D. Queda intacto. Esto, mira, fijaos, sin barniz ni nada. Y mira cómo está quedando. Si me gusta, pues me quedo con ello y puedo hacer más. Y si no, si lo intentas, si no te sale bien aquí, el efecto no te sale bien cuadrado, pues nada, vuelves a hacer. Aquí hay que, esa técnica te quita el miedo. Aquí porque no se trata de bícel. Aquí, mira, son golpes que estoy dando. Fijaos, otra vez, desde dentro para afuera. Y mira cómo queda. Marcado. Y así cambio. La textura, cambio el abstracto. Puedo sacar un montón de cosas, mi gente. Fijaos, por favor. Es algo mágico, maravilloso, sencillo para hacer, para practicar. Una técnica original, mi gente. Tenemos aquí ya bastante, ya casi tengo 60 tutoriales sobre esa técnica. Diferentes efectos abstractos, texturas. Fijaos, por favor. Y ahora, con, mira, con bastoncillos de algodón. Así, marco unos puntitos. Fijaos bien. Para que gane más el efecto 3D, para que se ve más todavía. Por favor, mi gente. Eso puedes tenerlo para muebles, para abstractos. Y de aquí, estos son pinceladas. Lo que intenté enseñar a mi gente en este tutorial son dos cosas básicas. El tipo de pincel, como sea suave o rugoso, se cambia el efecto. Y la dirección de los golpes o las despinceladas cambian también el efecto y la textura. Ok. Fijaos, por favor. Algo sencillo, práctico. No lleva nada. Los materiales básicos. Y a base de golpes. Mira lo que tenemos aquí, por favor. Un abstracto genial. Con profundidad. El efecto 3D. Fijaos, por favor, mi gente. Una belleza total. Y mira, se ven los tonos. Los tonos, los colores que he hecho. Se ven ahí algo de rojo, algo de amarillo. Pues queda estos tonos suaves. Y fijaos, por favor. Una belleza. Un diseño chulo. La verdad. Da gusto, da gusto. Y encima la técnica es muy relajante. Eso no te cuesta nada. Golpes. Están dando golpes ahí. Y vas viendo cómo se salen los efectos, cómo salen las texturas y el abstracto. Y vas cambiando hasta que dices, me quedo con esto. Y cuando lo dejas secar, eso no tarda mucho porque no lleva nada de pintura. Media hora, una hora al máximo, se seca. Y le das una capa de barniz. Y luce más del 50% de la obra, mi gente. El barniz aquí, muy agradecido. El vídeo 300 enseña cómo se barnizan esas bellas obras. Ok. Quedamos con esto. Y hasta la próxima, que hay más. Ok. Hasta la próxima, mi gente.